¡Adiós! Me pasaron tantas cosas Y no recuerdo de nada Solo leí con tus ojos De llorar y dejar No sé cuánto habrá pasado Desde cuando te he ido Nunca quise darme cuenta Que no era idea mía ¡Adiós! 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 ¶ No entiendo cómo pude desarmarme... Yo no se ve un tiempo a esta parte... No entiendo como pude desarmarme... ...oh como terminó... ¡Gracias!